¡Oh! 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 ¡Ataca! ¡Oh! ¡Casi! No me acuerdo cómo se juega Y nada, hemos matado... Bueno, ahora tenemos que matar a tres mutaburrasaurios Hemos matado a unos cuantos herbívoros antes de llegar aquí Y vamos a ver si puedo mejorar el rifle de precisión Se recomienda el rifle de precisión de asalto de la región 2 con potencia 39 ¡Uh! O sea, 38, bien Tu dislexia es un poco chunga, Miguel Serie R.A. Cacería de trofeo Mata al dragón coronado Vamos a matar, lo que pasa es que tenemos que mejorar un montón de cosas Esto hay que mejorarlo, mejorar a la mira ¡Oh! 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 Y ahora me he quedado sin dinero para mejorar más Volver al mapa, a ver si ahora me deja Vamos a ir de caza Vale, vamos a matar al dragón coronado A ver qué especie de bichos esta se llama Dragón coronado, tenemos al jabalí, tenemos a cardenal Que tiene pinta de ser el amo de toda la región Con una cresta adornando su cabeza El dragón coronado desfila con orgullo entre la niebla de la jungla Pulsa para continuar Vale, parece un ovirraptor Vamos a ir a por él Y aquí le tenemos ¡Oh! Con la mira así ¡Eh! Cabeza ¡No! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Eh! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Y el último! ¡El último! ¡Adiós dragón coronado! ¡Ah! ¡En todo el pecho! ¡Muerto! Vale, ya está Le hemos dado el corazón Nos han dado un trocito más de mapa Para el cementerio de huesos Que es el siguiente ¡Oh! ¡8000! Que es el siguiente mapa A ver de esta mina cómo estamos Vale, el dragón coronado ya está ¡Eh! Tenemos aquí al jabalí Que no es una especie de estegosaurio Vamos a mejorar el rifle ¡Uh! ¡Ah! ¡Esto ha dolido! ¡Eh! Son 7000 billetazos Y... nada Vamos otra vez hacia atrás Vamos al siguiente Si pago lo mismo Cacería de trofeo Región 2 Vamos a matar al jabalí Nos dan... A saco este que mejorarlo Y no tenemos dinero Así que nada No podemos todavía atacar al jabalí Vale, pues vamos A ver Vamos a ver la serie exótica Prueba de armas El Solari Spitfire Venga, vamos a probar el arma Voy a darte la oportunidad De probar el Solari Spitfire Muy bien, guapa Vamos a ver O sea, esto es una Gatling Objetivo de la misión Matar a 5 kentrosaurios viejos Lo siento, de verdad O sea Matar dinosaurios No es algo que me guste Pero probar armas como esta ¡Oh! ¡Qué pasada! ¿Dónde está? ¡Más que kentrosaurios! ¡Uh! ¡Eso es una pasada! ¡Vamos, vamos! ¡Oh! ¡Qué pedazo de arma! Es como una Gatling Es una ametralladora Brutal ¡Oh! ¡Meganeura! ¡Meganeura! Se cruza la meganeura Hasta la meganeura Me la cargo sin deponer Vale, pues ya está Joder, 360 de oro Y tenemos 20 Creo que va a ser otro día Sí, claro Quiero rechazar esto Esto tiene que ser al cambio A lo mejor 4, 40 euros Vale Tienda de armas Ir de caza Ahora tenemos Bambiraptores ¡Buah! Con este nombre Nombre de Bambiraptor Se necesita Solar y Speedfire Se necesita Exótica Potencia 16 Pues va a ser Que no hay Así que me voy a quedar Sin probar a mis Bambiraptores Bueno, vamos con la A ver, cacería por contrato Eh... Caza con contratos Para conseguir Actualizaciones extras Eh... Bueno, vamos a usar El salto Que es en el que estamos ahora Y a ver que tenemos que cazar ¡Ojo! Mayasaurus Vale Mata a 4 mayasaurus A ver, pues a ver si viene por aquí ¡Hola! 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 A ver Pero vuelve, vuelve ¡Venía por mí! A ver Muerto por aquí Vale, me faltan 2 más Que no sé dónde están A ver si me puedo mover Hace... ¿Hace qué? ¿Qué es esto? Ah, es un avión Vale, pensaba que era un... A ver ¡Y el último! ¿Dónde te lo llevas? ¿Dónde te lo llevas? ¡Ah! En el pulmón ahí Además que creo que se le ha metido la bala en la boca Y le ha llegado hasta el pulmón perforándole ¡Adiós, mayasaurio! Vale, ahora sí que podemos mejorar el arma A ver, vamos a ir ahora a la serie RA Y tenemos que matar a los 3 Mata a burrasaurios Nos quedan 3 de estamina Porque en tanto vamos a poder hacer 3 misiones más Vamos a ver los mata burrasaurios A ver Joder, es que con la mira así Es mucho más fácil Buah, no da ni una Además se me están asustando Y se me están escapando Vale, me faltan 2 Esta no la hago, eh Esta no la voy a hacer No la voy a hacer A menos que Mata a burrasaurios Sal por ahí, sal por ahí El último ¡Ah! Me la he hecho Pensaba que no iba a poder hacérmela Porque he visto que los dinosaurios Estaban todos escapando Y digo, madre mía Que se me van a escapar todos Y voy a tener que repetir estamina Y no me mola nada Uf, que mal me siento matando dinosaurios Vale, ya tenemos 12.000 Y vamos Seguimos con la serie RA Aunque a lo mejor la cacería de trofeo Ya podemos hacerla Vamos a seguir mejorando el arma Todo lo que podamos Uf, 9 minutos 9 minutos Vale, vamos Tengo la mala costumbre De darle al botón escape De darle al escape Y al darle al escape Lo que estoy consiguiendo Es que se vaya Se salga del juego Y tenga que volver a entrar Vale, región 1 está superada Región 2 que es donde estamos Otra vez a descargar Ay, no entiendo esto Tengo que dejar de dar escape Vamos a actualizar otra vez Y otra vez los 27,2 megas Que ocupa este mapa Que bueno, se bajan en 5 segundos Y vamos con la serie RA Vamos a ir de caza Y vamos a matar a un alosaurio joven Como dije ayer el chiste Es el dinosaurio más educado Porque siempre te dice Halo, te saluda Objetivo de la misión Alosaurio joven Y nada, pues vamos a ver Esto ya es Esto ya es Esto ya es crema Esto ya son dinosaurios Bastante grandes Además hay mucha gente Que este es uno de sus dinosaurios favoritos Y acabo de perforar el corazón Acabo de destruir tu infancia Lo siento Vale, cacería completada Un aerosaurio joven Como es el grande Miedo me da Y vamos a seguir Se recomienda una región Con zoom máximo 2,2 Tengo 5.000 Vamos a mejorarlo Bien, ya está Mejorado Volvemos al mapa Y ahora tenemos que matar A un arqueopteryx Bien Vamos a cambiar un poco De estilo de dinosaurio Vale Mata a 7 arqueopteryx A ver dónde es A ver si tengo que matar con esto Me mola que aunque dispare Oh, por aquí viene uno Oh, oh, oh Carga, carga Oh, oh, oh Me ataca Oh, casi Casi la lío Vale Casi me ataca el arqueopteryx Menos mal que Se ha girado el personaje Con ese alarde de inteligencia Que tiene mi personaje Y he podido matar al arqueopteryx Bueno, vamos ahora Con unos guanlons viejos Y nos queda uno de estamina La verdad que la variedad De dinosaurios Ah, bueno Eran guanlons Pensaba que era antes Un oviraptor Por el tema de la cresta La verdad Bueno, sí, claro Si ves el tema de las manos Es totalmente diferente Lo bueno de este juego Es que tiene una cantidad Infame de dinosaurios Hay montones de dinosaurios Vale Por aquí va el guanlón A ver si me van a ir Algunos por aquí Vale Aquí hay otro guanlón Vamos Recarga Recarga, Mike Uh, uh Este se acerca mucho Se acerca mucho Vale Otro menos Vale Me quedan Uno Este de aquí Voy a intentar Darle la cabeza Y creo que se lo lleva En el pulmón Eh, ah En el cuerpo Vale Pues nada Otro más Que nos pasamos Otra fase más Y hemos matado a cinco guanlons Estamos extinguiendo Todos los dinosaurios Eh Se recomienda A ver si tengo dinero Si tenemos dinero Vamos a bajar el rifle La verdad que el rifle ya Es la leche Con este arma puedo Conquistar el mundo De los dinosaurios Vale Ahora tenemos que matar A cinco mutaburrasaurios Viejos Vale Pues cinco mutaburrasaurios Uy que bonitos Y a ver donde estáis Estáis pastando Eh, eh Lo oigo por aquí Pero no le veo No, aquí está Vale Uno menos Digo Voy a intentar Disparar a la meganeura Pero tampoco se puede Vale La cabeza A ver este de aquí Uy Este 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 me está costando A ver Vale Ya está Oh Por aquí Salen todos por el mismo sitio Vale Vale Esta está la cabeza Y este es el último A ver el último El último Donde le podemos dar Cabeza 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 Cuello 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 Cabeza Y en el cuello Aquí ha terminado tu vida Más A ver Mutaburrasaurio Estás muerto Y se nos acaba de acabar la estamina Y creo que no vamos a subir de nivel Eh Así que Va a ser difícil que podamos continuar Voy a mejorar el rifle Ah no Si no tengo dinero Bueno Pues lo mejoraremos en el siguiente vídeo Y nada Hasta aquí La partida de hoy De Dino Hunter Tiddly Shore Eh Yo sé que hay mucha gente Que está muchísimo más avanzado Pero bueno Quiero ir poco a poco Avanzando por todas las regiones Eh Mirad todas las regiones que hay Hay montones de regiones Y cada vez habrá dinosaurios Más grandes Más Difíciles de derrotar Y mejores armas Así que nada Lo dejamos por aquí Y nos vemos en el siguiente vídeo De Dino Hunter Tiddly Shore Hasta el siguiente vídeo ¡Hasta luego!